Hola, hola amigos, una vez más, bienvenidos, Cocina de Zayda. Hoy vamos a hacer algo, buscando por ahí, ¿verdad? Que cocinar, y abrí la nevera y buscaba y miraba, quería algo no muy fuerte, algo sencillo, ¿verdad? Empezando la semana, pues quería comer algo sencillo. Conseguí estas dos Italian Sausage, salchichas italianas. Las tenía en el freezer porque me gusta, para mí las manejo mejor cuando están frizadas. Y tengo aquí pimiento rojo y pimiento verde y una cebollita mediana, no muy grande. Eso es todo lo que vamos a usar. Las voy a hacer salteadas en la sartén. Y esto, pues, se puede acompañar con pastas. Casi siempre que la uso con pastas, le hago una salsita. Pero con arroz blanco, este, las podemos comer con pan. Queda riquísimo, como cualquier forma queda riquísimo. Yo creo que hoy las voy a misturar con arroz blanco, porque, sinceramente, llevo días que no como arroz. Llevo como cuatro días que no como arroz. Yo soy de las que tengo que comer arroz todos los días y el otro también. Pues, vamos, esto es lo que vamos a hacer hoy. Este, estos son los ingredientes. Vamos a pasar para el proceso. Ok, mi gente, aquí tengo las salchichas. Vamos a comenzar para sacarlas del pellejo. Eso que trae. Muy bien. Ok, vamos a darle otra cortadita, porque no salió del todo. Ok. Por eso es que me gusta hacerlas cuando están frizadas, porque se esmongoña, como decimos nosotros. Se, se, ¿verdad? Se, se, se baratan, y cuando están frizadas, pues ya bien fácil de, de cortar en rueditas, pero no le hace. Aquí vamos. La cosa. Las vamos a sacar del pellejo, y las vamos a cortar. Ok, las vamos a cortar ahí, en pedacitos, como podamos, si fuera, ¿verdad? Este, ahí. Y del grande que usted, ¿verdad? Le prefiere, yo más o menos así. Más o menos así es que me gusta cortarla. Cortarla, ok. Aquí tenemos una, vamos a cortar la otra. Y cuando están así blanditas, pues, se queda mucho pegado al picador. Cuando las tengo bien frizadas, lo que pasó fue que las saqué hace un ratito, y no pude hacerlo rápido. Es lo que me preparaba, pero aquí vamos. Aquí vamos. Ok, ya las corté. El otro paso que voy a hacer es, las voy a llevar a la sartén. Entonces, ahí las vamos a sofreír un ratito, y después seguimos con los vegetales. Vamos a pasar entonces a la estufa, y ahí las vamos a sofreír. Ok, mi gente, aquí tengo la sartén. Como pueden ver, mi sartén de cast iron, de, de hierro, hierro fundido. Este, y en este es que lo vamos a hacer, en un video anterior, este, les enseñé cómo limpiarlo, cómo curarlo. El sartén, porque esto se compra y hay que curarlo, como decimos, o limpiarlo. Estos sarténes son bien buenos, estos duran una eternidad, duran para siempre, y son bien buenos, aquí no se pega nada. Yo le voy a echar un, como media cucharadita de aceite de oliva, no le quiero echar mucho. Ok, que aunque sé que no se va a pegar, pero, verdad, un poquito de aceite de oliva, para que se le haga más fácil, verdad, se esté salteando más fácil. Ok. Ya sentimos que está caliente. Y vamos a echar las salchichas. Ok. Ya se puede oír, un poquito. Ok. Yo usé dos nada más, porque en verdad no voy a hacer una comida grande, como les dije, algo sencillito que quería para hoy. Y aproveché para, para grabarles a ustedes el video, porque todavía no habían visto. Este, yo los voy a dejar ahí a fuego mediano. Y, este, ok, le voy a dejar saber el tiempo. Le puse fuego mediano. Es para que se cocinen. Y en lo que esto se cocina, entonces voy a preparar los vegetales. Y le vamos a poner una tapa, yo le voy a poner esta tapa. Estos sartenes de cast iron, siempre vienen sin tapa, pero yo le ajusto esta que le queda lo más bien. Entonces vamos a seguir con los vegetales y en unos minutitos venimos y chequeamos, este, la salchicha para darle, ver, una volteadita. Ok. Vamos a seguir con los vegetales. Aquí tengo los pimientos y la cebolla. Este, esta es la cebolla, es un poquito pequeña, mediana. Y vamos a cortarla. La puede cortar como usted quiera, lo mismo en, en, como decimos, en slice. La puede cortar en pedazos grandes. Todo da igual. Ok. Vamos a sacarle toda esa, esa tela. Ok. Para picarlas. Vamos a poner esto por acá. Yo la voy a picar en cuatro pedazos. No, cuatro. Vamos a ver, vamos a ver lo que me sale. Ya, más o menos así yo la voy a cortar, pero lo mismo la puede cortar en, en, en ruedas. Casi siempre en ruedas. Se, se, se corta. Ok. Yo no voy a usar todo el pimiento, por lo tanto, solamente voy a cortar un poco, que voy a usar. Y la cantidad es, este, este, es, este, es, si opcionado a gusto, como se diga. Este, este, si usted le gusta con muchos vegetales, le puede echar más cebolla, una grande. Pero, como le dije, yo estoy haciendo dos, este, este, dos pedacitos de, 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 italian, de la salchicha. So, por eso no voy a usar mucho, mucho vegetal. Vamos, esto sí lo voy a cortar así a lo largo. Ok, porque me gusta mucho. Ustedes ven mis videos, pueden ver que, este, estos ingredientes siempre están en mi cocina. A lo mejor un cortadito así, ok. Más o menos así, ok. Y ahora le voy a hacer lo mismo, con el pimiento. Más o menos la misma cantidad, es lo que yo voy a usar. Ok. Este, este, está mi piecito, ok. Ahora. Esto lo corto así a lo largo. Ok. Y aquí lo tenemos, ok. Lo voy a dejar ahí, en lo que vamos a chequear ahora en la estufa. Vamos a chequear la salchicha y le damos una volteadita. Y, este, entonces sabemos si le vamos a echar los vegetales ya. Ok, mi gente. Llevamos cinco minutos. Le vi en lo que preparaba la... Lo que sale, sí, muy bien. Ya. Ya se me había pasado un poquito. Pero así me gusta, mí. Ok. Porque estos sarténes de cast iron, ellos aguantan mucho el calor. Ok. Si está volteadita, vamos a esperar que, ¿verdad? Al otro lado, que así como esto. Y... No están quemados, ¿no? Parece, pero no, no están quemados. Ok. Vamos a dejarlos ahí cinco minutitos más. Para que se cocinen. Entonces, le echamos los vegetales. Vamos a taparlos otra vez. Y le vamos a dar cinco minutitos más al mismo fuego mediano. Ok, mi gente. Siete minutos le dejé. Porque le di una chequeadita y las vi media media, como decimos. Todavía le faltaba. Pero le di unos minutitos más. Entonces, ahora, pues ya las veo listas. Para echarle los vegetales. Aquí los tengo todos. Los pimientitos verdes. La cebollita y los pimientitos rojos. Aquí está. Este... A mí me gustan los vegetales que queden crujientes. Que no estén muy, muy mongos. Muy blanditos. Y lo que yo hago es que no le pongo la tapa por mucho tiempo. Le voy a poner la tapa aquí ahora por unos minutitos. Pero, este... Se la quito. Le voy a decir más o menos. Ni cinco minutos. Como tres minutos. Y... Porque no me gusta que... Como les dije, que los vegetales se pongan muy blanditos. Me gustan que estén crujientes. So, como tres minutitos le dejamos. Y eso va a ser todo. So, en tres minutitos lo chequeamos. Ok, mi gente. Como tres minutitos, como les dije. Ya se sienta el olorcito del pimientito verde. ¿No ve? No está muy, muy blandito. Así es que me gusta a mí. Solo le voy a dejar ahí. Como por tres o cuatro minutos. Entonces regreso y le... Terminamos el proceso. Pero ahora lo voy a dejar así a fuego mediano. Y destapado. Ok, mi gente. Llegamos al final de nuestro plato de hoy. Nuestras salchichas italianas. Es como decimos un side dish. Eso sería un acompañamiento para cualquier comida. Yo le dije, ¿verdad? Que lo podemos acompañar con pasta. Lo podemos hacer en sandwich con pan. Este... O sea, en sandwich y con pan aparte. Lo estoy diciendo en la forma que yo, ¿verdad? Bueno, no los comemos aquí. También con arroz blanco. Hoy lo voy a acompañar con arroz blanco. Estoy haciendo el arrocito. Pero esto queda con cualquier cosa. Queda riquísimo. Así solito como para picar. De verdad, de momento. Pues esta es riquísimo. Pues yo espero que les haya gustado esta receta. Que le den like a mi video. Que lo compartan. Suscríbanse a mi canal. Comentarios. Son bien importantes. Y recuerden que el amor empieza con la cocina.